Buenas, hoy voy a hacer una torta de limón, modestia aparte me quedó deliciosa, es un éxito asegurado para un café, un té o unas onces, voy a necesitar 280 gramos de azúcar pulverizada, 200 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, una cucharadita y media de polvo para hornear, 4 huevos y 3 limones, primero voy a mezclar el azúcar pulverizada con la mantequilla, pero nota del azúcar, usaré 200 de los 280 gramos que tengo y guardo los otros 80 para más tarde, la mantequilla tiene que estar tierna para que se disuelva fácil, así que tiene que estar afuera de la nevera desde mucho antes de la preparación, 2 o 3 horas, si la sacara de la nevera en este mismo momento sería muy, muy, muy difícil de mezclar, mezclo bien hasta tener una masa uniforme, cuando la tenga añado los huevos que voy a incorporar de a uno por uno, entonces añado el primer huevo y lo mezclo bien, añado el segundo huevo y mezclo bien, añado el tercer huevo y lo mezclo bien, hay un momento en que que la masa ya estará más bien líquida, entonces cambio la cuchara de palo por un mezclador, añado el cuarto huevo y lo mezclo bien, ahora sigo con la harina, que voy a incorporar de la misma forma que hice con los huevos, de a poquitos, en este caso de a 3 cucharaditas, es importante que la harina esté tamizada o colada para evitar grumos, así que añado 3 cucharadas, mezclo bien, añado otras 3 y así hasta terminar con la harina e incorporarla toda a la mezcla, turno del polvo para hornear, incorporo en la mezcla y revuelvo bien, y lo último que pondré es la ralladura de los 3 limones, aquí es importante solo pasar una vez el rallador por cada parte del limón, solo quiero la parte verde, justo debajo hay una capa blanquita, si me paso y la rayo se me amargará la torta, así que con cuidado, solo la parte verde, mezclo bien y llevo un molde untado de mantequilla y espolvoreado con harina, y este molde lo llevo al horno, que ya debe estar precalentado y en donde estará entre 40 y 50 minutos a 180 grados, yo lo dejé 55 minutos y se me alcanzó a quemar un poquito por debajo, mientras está en el horno exprimo los limones y los revuelvo con los 80 gramos de azúcar que había guardado antes, y esto lo reservo, pasado el tiempo saco del horno, y mientras está caliente hago agujeritos con un tenedor por toda la torta y rocío por encima el jugo del limón mezclado con el azúcar, ahora dejo enfriar y ya, torta de limón casera, sorprendente y riquísima, que aprofite. Entra en www.lacocinadecarlos.com y suscríbete, busca recetas, mira videos, lee crónicas y dame tu opinión y sugerencias para que este sitio sea útil para ti.